ostensiblemente su rendimiento. Vamos a ver los goles. Viene combinando la gente de River. La roba Mateo, se complica Espiavi, rebota en Pereira y estaba atento. Caruso para después con calidad de Fili por encima de Perata. Esto fue en el primer tiempo. 1 a 0 River. Colota larga de Perata, miren lo que le pasa a Ferrero. La pierde de vista, no la encuentra. La encuentra antes que él, Bieler. Pelota para Sperduti, suribundo, derechazo y empate. En este momento injusto, porque River había marcado alguna diferencia y Newells casi no pisaba el área. Segundo tiempo, pelota de buena nota para Ferrari, centro atrás, falla el defensor de Newells. Y Caruso, que estaba allí otra vez atento con los ojos abiertos y concentrado, saca máximo provecho de esta situación. Estamos en el campo de juego con... ... ...